Aquí estoy con Rocío Rueda, ella es la directora del Radar Colombia Inc, que es una revista dedicada al turismo y a conocer cosas interesantes en el mundo, me imagino. Lo que he podido ver en el perfil, en la página web, es muy bonita porque habla de lugares muy lindos en Colombia y en muchos lugares y por eso quise invitarla porque pues en Tacones Televisión le apuesta mucho al turismo, como todos ustedes saben. Así que, Rocío, bienvenida a Tacones Televisión. Hola, Carol, buenas tardes. Bueno, Carol, muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, Rocío, cuéntanos un poco de qué es el Radar Colombia Inc y cuál es la iniciativa, en sí, cómo nace esta iniciativa que lo que trata es de fomentar el turismo, sobre todo de Colombia hacia afuera. Por supuesto. Mira, esta iniciativa nace a causa que tengo muchas amistades extranjeras y ellos me decían, bueno, Rocío, pero ¿qué hay que hacer en Colombia? ¿A qué lugares debemos ir, visitar, conocer? Resulta que uno que ya conoce su país, uno sabe que es un país tan maravilloso que ofrece paisajes desde cálidos hasta fríos, montañas, playas, una diversidad tanto en aves, naturaleza, flores. O sea, es un país tan rico que uno dice, oye, ¿cómo hago yo para venderles la idea de visitar nuestro país? Es un país tan mágico y tan rico como Colombia. Entonces, claro, yo dije, bueno, inicialmente yo dije, ¿por dónde llega el extranjero? A través de un avión. Porque entonces, ¿cómo llega el avión? A través de un radar que lo indica que va llegando a cierto lugar, ¿cierto? Yo dije, claro, radar, radar, me suena, radar, gira, gira, gira. Ahí nació yo. Claro, radar, ¿por qué? ¿A dónde? Colombia. ¿Y el INN, por qué? Porque la idea es hacerlo internacional. El INN tiene como dos propuestas, dos enfoques. Internacional, INN. Y, por supuesto, INN porque está de moda. Hacerlo de moda. INN, está actual. Tendencia. Entonces, tendencia, exacto. Entonces, yo dije, wow, súper chévere, súper bueno, hice un proceso, me asesoré con una abogada, hay que revisar si la marca se puede registrar, en fin. Fue un proceso largo, en donde analizaba, estudiaba, viajaba, vino el coronavirus, no se puede viajar y se me estaba, digamos, como atrasando, atrasándose al final. Yo dije, bueno, ya este 2021 prácticamente arrancó, ya, aunque el coronavirus va así, ya hay gente viajando, ya hay gente que viaja, visita lugares, ya el turismo se abrió, a poca escala, pero se abrió. Sí, vamos a avanzar. Exacto. Entonces, a raíz de eso, hablé con un amigo, periodista, mi productor, le dije, oye, o sea, hagamos esto. Por supuesto, el encantado, el que también ha viajado, conoce muchas amistades, hay muchos periodistas a nivel nacional que les gustaría mostrar a su región lo mejor de su ciudad, entonces, a raíz de eso, se le abrió las puertas a periodistas jóvenes para que escriban. Por supuesto, mi experiencia de viajes también, he publicado notas de acuerdo a mi experiencia, ¿sí? Sí. Básicamente, así nace Radar Colombia ahí. Muy bonito, y me alegro que hayas tomado esa iniciativa. Allá en República Dominicana, donde yo soy, como tú sabes, nuestro periodismo turístico es muy fuerte y muy robusto. Incluso tenemos una asociación, un sindicato, como se quiera llamar, que es Adopretour, porque nosotros vivimos de eso. Nuestro producto interno bruto es muy poderoso en cuanto al turismo. Entonces, nuestro periodismo está muy robusto en eso. Acá en Colombia todavía va de a poquito. De pronto, porque por algunas ideas que tienen algunas personas, los que tienen opinión pública, que el turismo es algo trivial, es algo muy vanidoso, que no es algo de profundidad. Pero no, el turismo es una cosa muy seria, es un rubro de la economía muy importante en el mundo, es un derecho fundamental. La ONU declaró que el vacacionar es un derecho fundamental del ser humano. Imagínate hasta dónde ha llegado lo que es el turismo en general y vacacionar. Entonces, proyectos como estos, que lo que aportan es a fomentar ese turismo y a creer que hay un grupo de periodistas que le quiera apostar a eso, me parece maravilloso. Y una niña joven como tú, tiene que ser así, porque ya los que están más adultos es muy difícil cambiarle el cassette. Pero una niña como tú, que vea que hay un futuro, y yo te lo digo honestamente, desde mi experiencia como periodista turística, que tengo más de 20 años siéndolo, aunque como periodista ya tengo 30. El periodismo turístico aporta, aporta mucho contenido, es muy bonito, y creo que a Colombia le hace mucha falta eso, como ese lado bonito de Colombia que se puede lograr a través del periodismo turístico. ¿Tú lo ves así también? Claro, por supuesto. De hecho, tengo entendido que una economía en el país, sobre todo su moneda, se mueve, sube de acuerdo a la compra de su moneda local, de su moneda nacional. Entonces, claro, el turismo ayuda económicamente a un país, además de enriquecer su cultura. De hecho, por ejemplo, yo conozco República Dominicana, tuve la oportunidad de estar, bueno, en Punta Cana vacacionando. Hermoso, hermoso, me encanta, quisiera volver, pero vamos poco a poco, estamos retomando. Así es, República Dominicana es muy turístico. Colombia sigue siendo también turística, pero no a gran escala como República Dominicana, y la idea es posicionarnos, mejor dicho, hasta llegar, que la persona diga, me voy, por ejemplo, al cabo de la vela La Guajira, allá llegan los flamingos. Entonces, bueno, esas cosas, bonito que el turista tenga en Colombia y esto, en Colombia y lo otro, entonces, maravilloso, abrirle las puertas al turista, y además, no nos digamos mentiras, más de una persona, después de tanto encierro, va a querer viajar. Oye, es una mentira, total, yo creo que cuando uno dé libertad de todo, los excesos se van a multiplicar. Sí, sí, así es, así es, y últimamente los pasajes están económicos, eso es otro punto a favor, entonces, la verdad es que, sí, un país, parte de su economía es el turismo, su gastronomía, su gente. La cultura en general, que es lo que hace, el turismo lo que hace es eso, fomentar y venderle al mundo la cultura en general, porque en el Caribe, pues, nuestra cultura es la playa, y por eso es un turismo de playa, pero Colombia, que es un país tan grande, tiene mucho más, tiene playa, tiene montañas, tiene café, tiene regiones muy exóticas, tiene selva, entonces, es mucho lo que hay que dar en el turismo colombiano, que iba muy bien hasta el 2019. Sí, así es. Mucho, pero con la pandemia, pues, como todo se detuvo, pues, también el turismo se detuvo, y yo entiendo que ya cuando se vuelva a retomar todo, va a ocupar un lugar muy importante, porque Colombia tiene muchos atractivos. Rocío, ¿dónde la gente puede seguir la página para ver todas las recomendaciones que ustedes hacen de Colombia? Claro, sí, mira, estamos en Facebook y en Instagram como arroba radarcolombiain, y a través de nuestro portal web, que es www.radarcolombiain.com. Sencillo. Sencillo. También quieren, yo les voy a recomendar, así como una experta en turismo turístico, también lo audiovisual ayuda mucho a las plataformas virtuales, creo que la gente lo disfruta más que ponerse a leer, porque la lectura siempre tiene su rinconcito, ¿no? Pero si además de ofrecerle la lectura del contenido que ustedes cuentan, las crónicas, de los viajes y de los puntos que quieren recomendar, si además le dan un audiovisual a ese... Lo vamos a tener. Lo valora mucho. Bueno, ahí me pongo yo como reportera honorífica. Ah, buenísimo. Bueno, es un trabajo audiovisual que lo he escrito, a mí en lo particular, aunque pues cuando toca hacer de todo, toca hacer de todo, pero soy de la partidaria de que lo audiovisual llega más rápido a la gente y la gente lo asume como con más libertad. Claro. Escribida. De hecho, vamos a iniciar probablemente ya para la próxima semana a realizar podcast y para el canal de YouTube, subir contenido, entrevistas, tenemos invitados muy chéveres. Por ejemplo, aquí en Colombia, el Festival de Vallenato es un tema muy turístico y muy cultural de la región del Atlántico. Sí, muchísimo, claro que sí. Siempre lo celebran para el mes de abril, por cuestiones de cuarentena, por cuestiones del coronavirus, lo han trasladado para el mes de octubre. Entonces, de hecho, tenemos ya por ahí una entrevista con un cantante que siempre ha sido rey de reyes en el Festival del Vallenato y su familia. Entonces, tenemos cosas ahí muy chéveres que vamos a empezar a publicar a partir de la próxima semana. Qué bueno. Pues yo invito, invítalo tú a todos nuestros televidentes de Entacones Televisión en todo el continente que visiten esta página, este portal y las redes sociales para que se enteren más de los atractivos que tiene Colombia, que yo sé que va a ser para todo el mundo, porque van a ir creciendo este tipo de propuestas, crecen rápido y crecen de manera bonita, porque es mucho. La gente siempre quiere saber cosas lindas y viajar con todas esas cosas. Bueno, amigos y amigas de Entacones, TV y radio, quiero invitarlos a que nos sigan a través de Radar Colombia IN, tanto en Facebook como en Instagram y nos pueden leer en www.radarcolombia.in. En nuestro portal vas a encontrar contenido muy chévere, muy cultural, gastronómico y turístico de nuestro país colombiano que los van a enamorar y que les van a dar muchas ganas de venir a conocernos. Total, estoy convencida de eso. Hay muchas historias que contar a través del turismo y la cultura colombiana y portales como ese de ustedes, como Radar Colombia IN, sé que se pueden lograr haciendo contenidos interesantes y atractivos para todo el continente y para todo el mundo. Muchos éxitos, aquí me tienen de colaboradora en lo que les pueda ser útil desde mi experiencia como periodista turística de tantos años y me encanta contarle al mundo todo lo que yo descubro todos los días en Colombia, pues también en mi República Dominicana del alma, pero ya tengo muchos años hablando de Dominicana, qué chévere también poder hablar de mi segunda patria que es Colombia. Para finalizar, una vez nos extendamos lo suficiente en Colombia como Radar Colombia IN, la idea es llegar también a varios países y, por ejemplo, ¿por qué no montar un Radar República Dominicana IN? Pues también hay algunos medios turísticos, pero sí hay un contenido que se puede compartir y que sí puede ser útil de articular cosas juntos, ¿no? Por la relación tan cercana que hay entre Dominicana y Colombia. Pues muchos éxitos para Radar Colombia IN, en las redes sociales y su página web, búsquenla, Radar Colombia IN, Rocío Rueda, su directora, muchos éxitos si estamos en contacto, ¿vale? Bueno, Carol, mil gracias. Bueno, gracias a ti. Un abrazo a todos, director de Radar Colombia IN, este portal que habla de los atractivos turísticos y culturales de Colombia. Los invito a todos a buscarlo. Un abrazo.